Como el sexualismo Buenos días, estoy cansado Buenos días mis amigos Buenas tardes para otros Y buenas noches para otros Hemos tenido algunos problemas técnicos Para poder entrar Y bueno Espero que estén ahí con nosotros Y trataremos de ver el programa Porque no hemos tenido la posibilidad De hacerlo como lo hacemos cada sábado Pero aquí estamos Ha sido tremendo, si les cuento Dos cámaras, las hemos reiniciado cinco veces En una no se ve, no reconoce la cámara Y en la otra no me deja entrar A mi YouTube Studio Estamos en vivo, aquí estamos con los amigos Osvaldo Arias El del carbono Raciel Ponce por cierto Es uno de los que estaba ahí esperando Y dándonos consejos A Evelyn, nos damos palabras A los otros diez miembros del club, a Amigos Honroneros Tremendo el nivel de estrés Y es cuatro Está vertical Evelyn, sí ¿Lo pongo horizontal? ¿Me dejará? A ver Así está mejor Aquí Aquí estamos, aquí estamos Ahí estamos Aquí estamos Ok Vamos a tener que agacharnos O poner algo arriba A ver tú Vamos a poner el libro Fernan Comprase el libro de Fernan, caballero Aquí estamos Vamos a seguir poniendo el libro abajo Y tenemos un nuevo amigo Samuel No es Samuel González Que está muy lejos de aquí Viranda Samuel Viranda De la tierra de Hay que poner más libros ¿Tran más libros? En serio, ¿tran más libros? ¿Verdad? De la tierra De Melena del Sur La tierra de Grandes Poloteros Luis Enrique Piloto Por ejemplo Entre ellos Otro más Otro más A ver si logro que me vean Y si pueden Mándenle Compártenle con los amigos Este link Al final Voy a tener que agacharme más O subirlo más Vertical Sí, ah Dice vertical Como estaba Entonces Fernan Tienes que entrar tú Porque si no te ves tú Tienes que entrar Ya Juan Migenes Un saludo mi hermano Jafet Buenas tardes Ojalá Ponce pueda entrar Y todos puedan entrar Tienes que Si tú te ves así Es porque estás así Tienes que pegarte más No te preocupes Pues tenemos un amigo Después se tiran en cámara El programa de hoy Iba a decir era Pero no Es El primer top ten Que vamos a hacer en vivo En vivo En la peña Y con los amigos aquí presentes Analdo Izquierdo No pudo venir hoy Tampoco Evelyn Pero Evelyn Caramba Yo creo que era Mejor que no hubiera venido Porque resolvió esto Como siempre ¿Cómo estás Fernan? ¿Estás estresado? Tranquilo Vamos a relajarnos Vamos a pasarla bien ¿Cómo es? Vamos a tratar de que funcione Tú sabes Está Ya se ve conectando a la gente Y ya estamos Y vamos a seguir El tema El tema es El culo de ese fuego De la tienda ¿Cómo estamos? Estamos en sentir cubano Calle 8 De esa huella Y 31 avenida Aquí en Miami Pasen por aquí Aquí Se van a sentir Como si tuvieran Un pedazo de la isla Hay de todo Desde libros Revistas Música Mesas de dominó Sillones Cuadros De todo lo que ustedes Puedan encontrar acá Calle 8 De esa huella Y 31 avenida Aquí en Miami Y el tema de hoy Es un poquito Abierto Poquito Creo que es bastante Controversial Fuera del número uno Para mí Creo que para muchos El mejor primer bate de Cuba Tiene que ser Wilfredo Sánchez Pero de ahí para allá ¿Tú no sabes ese es el mío? Es una amalgama de Y después lo que Evelyn Ha hecho por nosotros ¿Cómo tú nos vas a poner A hablarse de primero? Es una amalgama de nombres Ahí Yo tengo razones Grandes para Para poner a Wilfredo Sánchez Por encima de De todos los demás Bueno Pero hay un grupo Hay un grupo ahí O sea Yo tengo una lista aquí De 7 o 8 Que cualquiera Pudiera estar Mi opinión Del 2 al 10 ¿No? Del 2 al 9 al 10 Pero empieza Empieza tú Yo diría que hay 18 muy parejitos Amén No 18 muy parejitos no Ahí pararon top 20 Hemos dicho Hasta la saciedad Pero tenemos que repetirlo Que Esto es muy injusto En 62 años Ahora mismo con Samuel Y con Ovalo también Estábamos recordando Episodios Hechos En el medio de aquella balacera Que este es 3 Sobre todo de los años 80 Pero también de los 90 Contigo Samuel Claro Y han pasado Mucha gente buena El señor del carbón No se acordaba Que Romelio Martínez Ya en su Primera serie selectiva Fue sublíder en Jorrones Y lo llevó directo A la preselección Y a Cuba A ver ese año Selectiva de ese equipo 12 Jorrones El líder dio 13 Entonces había un nivel tremendo Ajá Entonces Con esto de los primeros bates Que repito Es la primera vez Que aquí en la peña Señor Jorron En sentir Cubano Vamos a hacerlo en vivo Y es de las más Más polémicas Pienso como él Que con el primero No hay discusión Los amigos como Eblin Arnaldo Osmani Varios del club Amigos Jorroneros Difieren de mí Eso es lo bueno Él y yo también Disentimos bastante En lo que hemos hablado Fuera de cámara Y hemos estado Hasta muy indecisos Porque voy a decir algo Hay 17 primeros bates Después de Wilfredo Sánchez Muy parejos Repito Que estamos acabando Estos 62 años De Top 10 Así que pronto Que también es complicado Hacerlo por décadas Y por época No se vayan a pensar No se vayan a pensar Porque por décadas Puedes Los números De un Wilfredo Sánchez Por ejemplo Son inferiores A muchos De los que están ahí Pero es por el momento Que por décadas Tú vas a poner A Wilfredo Sánchez Con Nico Jiménez Con Anglada Con Osorio Con la gente De su momento Y lo vas a ver Que resalta más Después vas a poner Ulacia con la gente De su momento Y vas a ver Que resalta más Que contra Wilfredo Y es que hay Vueles por épocas Pero bueno Vamos a hacerlo ya Y vamos a hacerlo Arriba Mi Top 10 Y posiblemente Yo hable más De los que no están En el Top 10 Que los que están En el Top 10 Wilfredo Sánchez Claro El bolio de Jobellano El hombre que inventó El Hit Hit Fredo Hit Fredo Esos epítetos No se los pusieron Por gusto Dominó Por 17 años Prácticamente De los 19 Que jugó Si porque incluso Ese Wilfredo Que se puede decir Que bajó Después del 80 81 A no ser Sus primeras dos series Después de eso En una sola serie O sea Cuando hablo serie Hablo de temporada Entre nacional y selectiva Bajó de 300 En una sola En su penúltima Serie nacional Fue el champion Bate Y fue uno que Debo a sindicator El campeón Champion bate Con cinco años A punto de cumplir 36 Y batió 385 Fajado Con una pila De estelares Que estaban En su momento En modo prime Jovencitos Pacheco Rolando Verde Que en aquella época Estaba altísimo Y otros más Sisto Hernández Que estuvo Y Wilfredo Se impuso Pero es que incluso En esos años Siguió dando triples Siguió anotando carreras Siguió robando bases Y había bajado Basta decir que Wilfredo Sánchez Tuvo 27 lideratos En su carrera deportiva Oye Osmani Un saludo para ti Y está un crucero Disfruta Gracias Está en altamán A Nielsen también Amigos del club Amigos de Rolando Te voy a hacer Dos preguntitas Sobre Wilfredo Número uno Cuando él llegó A 2000 hit ¿Cuál era el segundo? Marquete a punto de retiro Y estaba a 350 hit Y había jugado Más que él ya Por cierto La segunda pregunta Desde el bajito Los 70 Ya era mejor Gilero de Cuba ¿Verdad? 73 Desde su cuarta serie Ok ¿Cuándo se lo rompieron? 92 hermano En la temporada 92 93 Un tipo Que estuvo 20 años 20 25 años Mejor gilero Del país Con pelota mala Con tremendo picheo Como hemos hablado aquí Muchas veces Con el bate Los bates Como podían Con una pelota más compacta Porque ese relajo Que se armó después De jugar contra la zona oriental Y el 90 juego Eso no lo había En los años 70 Entonces Si ese hombre Estuvo 20 años Con esa pelota cerrada Tiene que ser El mejor primer bate de Cuba Porque En el momento Estaba muy superior Al resto Esa es la La explicación Que yo le doy De nuevo Pasaron los años Nacionales más abiertas El nivel desapareció Te encuentras a cualquiera Con más Picheo Picheo Pero en su momento Él era el tipo Él era el número uno Y sin discusión Y una cosa Que estábamos hablando Los otros días Desde que él se fue Matanza No cogió más podio En selectiva En selectiva Bueno Lo agarró en el 91 Hacer lugar en el 91 Pero bueno Wilfredo Sánchez Fue 27 veces Líder en algo En ser nacionales Y selectivas Jugó en 19 nacionales Y 12 selectivas O sea son 31 campeonatos Si lo debías Entre dos Es como Se ha jugado 15 temporadas y media Ojo con el detalle Cuando se retiró Era el líder En Hicks Amplio Era segundo En carreras anotadas Si Esas 800 Tantas Casi en 900 Ahora palidecen No no Era el segundo De por vida Ojito ¿Quién era el primero? Antonio Muñoz Se dice que los equipos Matanceros siempre Fueron bateadores Eso es una media verdad En la época Prime De verdad Wilfredo No tenía esos grandes Enluggers Por ejemplo Wilfredo nunca bateó Con su hermano En ser nacionales Porque Fernando Estaba en el que enero Y él ese agricultor Exacto Entonces En selectivas Coincidieron A partir de 75 Ok Pero No fue hasta el 80 O 81 Que empezaron a explotar Y o a surgir Ya como estrellas Los Pablo Hernández Los Luis Baró Los Lázaro Junco O sea Que los últimos 5 años Para redondear Fue que Wilfredo Tuvo apoyo De Sluggers Que lo empujaran Atrás Ok Lo haremos Lequían Y un saludo también Para Roberto Labrada Entonces Fue 27 veces Líder en algo 11 veces líder En Hicks 7 veces Champion Battle Por cierto Nadie ha sido 7 veces Champion Battle Y nadie ha sido 11 veces líder En Hicks Y los otros Los otros 9 lideratos Fueron repartidos Entre triples Carreras anotadas En algún momento Y bases robadas Fue el líder En bases robadas Muchos años Hasta que Victor Mesa Se lo rompió Se lo rompió A Ñico Jimena A su vez Ya estaba hablando De un personaje Caballero Tuvo un buen OVP Que me dicen Los honrones No era su función Jugó 12 series nacionales Y 13 series selectivas Con bate palo Con aquel bate palo ¿Sabes cuánto vatió? 329 Y tampoco Los demás Daban tantos honrones Como después Eso tiene que ponerlo Porque Concientí tanto Cuando Caperoa Llegó a 100 Era el primero Que llegó a 100 Horrones Hoy cualquiera Tiene que 200 300 Hay muchos peloteros Cubanos Que han llegado A 200 300 Pero en su momento Que por eso Es que ponerlo en etapa No eran los honrones Como fueron después O sea Eran los honrones Reales Después fue cualquiera Cualquiera Tiene más de 100 Horrones Cero nacionales ¿Verdad? Si Cualquier pelotero Que haya jugado Que hay 15 años Tiene más de 100 Horrones Por el bate La pelota Los juegos El picheo Hasta los estadios Que han hecho Pero él estaba Muy superior El Wilfredo Sánchez Es el Beirut De los primeros Bates cubanos Claro Está años luz De todos Estuvo en su época Y está años luz De todos No me hagan más A Eulacia Ni el otro Ni el otro Ahora vamos a hablar De cada uno De ellos Oye Vamos a ponernos en serio Me dice mi amigo Evelyn Que si pone a un Escabado a Eulacia Y a Wilfredo al lado No, no Coge a Wilfredo ¿Por qué? Explícame eso Por los horrones Que dio Eulacia Más de 100 Horrones En ser nacionales Es el único Es lo único Que Eulacia Supera a Wilfredo Sánchez Lo mismo ¿Tú crees que Eulacia Tenía necesariamente Más poder Que Eulacia Entonces vamos a darle El dato A ese que sí Ponga a Wilfredo Bateando en la zona oriental En el año 87 Y pongo Eulacia En el año 74 Con aquella pelota No va a ser un horrones Y vamos a ver Qué pasa Porque es lo mismo Que hemos hablado Muchas veces Aquí en Anglada Anglada Supuestamente No es un gran bateador Pero ¿Qué pelota Cogió Anglada? Agarra esa Anglada Y ponlo en el 88 A ver qué pasa Y coge a los del 88 Pero aparte Si en todos los indicadores Tú eres mejor que el otro Más mejor Ronen Claro Esto se hace mejor a ti Sin contaré Cuántos años fue Wilfredo Sánchez El mejor primer bate De Cuba Claro De seguro De seguro De seguro 12 años Lo que puede ser Le salió Zamora A sus finales Porque ya era El Wilfredo de salida Yo tengo un método Wilfredo Él sustituyó A Ñico Jiménez Como el mejor primer bate De Cuba Sí Y después Zamora Fue el mejor que él Pero pasaron ¿Cuántos? Una década Más de una década Sí, claro Dime que otro pelotero En Cuba Ha estado una década Como primer bate Una niña Ninguno 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 Ni en el equipo de Cuba Tantos años seguidos Siendo irregular Porque Fue el nueve años Seguido siendo irregular Como primer bate El propio Gassia Que lo tenemos altísimo También Sí, claro El Wilfredo de salida Está súper alto En esta lista Sí, sí Pero Wilfredo en su momento Tenía Zamora Tenía Rosel No, no Tú vas a Jorge García Tras años Que era el mejor que él Tenía tres años Tony González En el año noventa El mejor primer bate Sebró lo que fue Tony González No es el caso De Wilfredo Wilfredo no lo tuvo Y quiero hacer una segmentación Con este tema De los primeros bates Porque es un tema Muy complicado No solamente en el top ten Sino en las características Víctor Mesa Por ejemplo Fue muchos años El primer bate Del equipo Cuba De los 82 A los 87 Mayormente fue el primer bate Del equipo Cuba Y que me rectifiquen Los que están aquí Que saben más que nosotros Y Víctor Mesa Solamente Jugó Como primer bate En cinco selectivas De sus 19 nacionales Y 19 selectivas Si yo pongo A Víctor Mesa El primer bate Ese es el mejor primer bate Que ha habido ahí En esa pelota Pero no puedo ponerlo Pero no puedo ponerlo Eso es lo que quiero decir Tres características principales Los primeros bates Que son Que jugaron Como primer bate De toda su carrera Y que eran verdaderos Primeros bates Wilfredo es uno Ulacia es otro Por ejemplo Los que por circunstancias Tuvieron que ser Primer bate En algún momento Pero no lo eran Ahí está el caso De el señor Nunca bien ponderado Y que el padre Descanse recientemente Luis Ignacio Nacho González No era primer bate Pero a quien Ponines en primer bate En Provincia Habana En Arapecuaria A quien A Romelio A Millán A Perolui Ni un Miranda Un Gerardo Miranda No sé Un Macías En sus inicios Era Luis Ignacio Y Nacho Era banco Ahora voy a ir a banco Ahora voy a ir a Luis Ignacio Que lo tengo muy alto A los profesionales de Venezuela A los profesionales de Venezuela Le batió Luis Fredo Sánchez No a Ulacia Ulacia batió Con bate Madera A partir del 99 Claro Con otro bate Y otra pelota Ok Vamos a estar aquí Eso no es lo de aquello Lo de antes Ahora yo tengo Abuelo hace muy alto Pero Ulacia Pocos años Fue el indiscutido Mejor primer bate De Cuba Luis Fredo lo fue Y estamos extrapolando Fechas Esas épocas Ya otro día Hablaré de Ulacia Y otro día Hablaremos de épocas Pero hablando con esto De los primeros bates Se da un fenómeno tremendo Yo tengo un concepto Que es los llamados gileros Y los primeros bates integrales De Ulacia no lo tengo Ni siquiera como el segundo gilero Mejores gileros que él Era Luis Fredo Sánchez Era Amado Zamora Y fue Renverto Roseto Gileros puros Claro Estos decaen Menos Luis Fredo Ante Ulacia Y ante a otros Que ahora vamos a hablar Por el tema Que o no robaban más Bases O no corrían bien Entre bases Entonces ahí te bajas Porque ¿Cuál es la función De un primer bate Amén de Ajig De tener averaje Envasarse ¿No? ¿Para qué se envasan? ¿Para qué se envasan? Para notar Para notar cadera Y ahí es como se juega La nueva pelota Como se anda Entonces a lo que voy Vamos a ver Luis Fredo Mi top 2 Te voy a decir la verdad Entre el 2 Y el 4 Puede ser cualquiera Yo voy a poner A Luis Ulacia Fíjate lo que estoy diciendo Voy a poner a Luis Ulacia Como segundo Mejor primer bate Batió 3-14 Robó más de 300 bases Anotó más de 1.000 1.100 carreras Y no siempre tuvo Ese gran apoyo En sugerencia Tenía bueno A Reynaldo A Moa Después en selectivas A O'Reilly Pero se fue Reynaldo Se fue O'Reilly Le entró Caldez Pero no era ese gran Super apoyo Que tuvieron otros Como repito No lo tuvo tampoco Luis Fredo Hasta los 5 últimos años De su carrera Y No Entonces la gente Que más que reanotada Es Enrique Díaz Y Eduardo Pared Que ahora vamos a hablar de ellos Pero también es otra época Otra cosa Un lase muy grande Batió 3-18 En series selectivas Pero también batió 3-18 En las 7 de aquellas Series nacionales Por la zona oriental En el resto de su carrera Batió 309 Me dicen Que fue un pelotero Que se acomodó Que No se entregó ¿Por qué? Al estilo de otros Como Lúdico Uriel Salvando la diferencia Se cuidaba Exacto Y lo llevaban Claro Vamos a hablar Sin ánimo de nada Era muy habilidoso Batiaba bien a la derecha Al principio Pero después Más nunca batió bien Y hasta que dejó De batir a la derecha A favor de Ulasia No había Pero él no era realmente De Eduardo Bárbara No había ambigüestos Así esmazó Que fue de Camagall Y aguantáramos Y viceversa A favor de Ulasia En contra primero De Ulasia Que jugó esos años En la zona oriental De este grupo Que tenemos acá Que estamos mirando Jorge Alcilla Tuvo esa ventaja También Sí Cuál otro tuvo esa ventaja Zamora Zamora Pero no muchos Tuvieron la ventaja De jugar siete años En una pelota Mediocre Porque esos años Esos siete años Había mal piché en Oriente En Oriente No había más de cinco Seis piches En esa época No lo habían Y se dieron banquetes Nada más Solamente tienes que ver Los averajes De cuatrocientos Y cuatrocientos Y cuatrocientos Que habían también Por ahí Eso es en contra De él en esta analiza Ahora a favor de él También tengo que decir Que Ulasia No tuvo De esa lista Es el que menos apoyo Tuvo De cualquier manera Porque en ese camagüeyano O en ese camagüey Bueno Roberto Rosé Tuvo menos apoyo Que él incluso Ok Ahí te la voy a dar Pero No tenía apoyo De ningún tipo Por eso quizás Tuvo menos anotada Y menos empujada Porque batió Mucho O sea Tuvo menos empujada Para todo lo que Bati Ulasia Sí Empujó poco Sí movía la pelota No creo que era Un individuo de poder Para hablarlo Como primer bate Pero sí creo que Sí movía mucho más En la pelota Que un con Samoro Rosé O un Tony González En La Habana Es visible Pero si hubiera tenido Más apoyo ofensivo En un Laino En Santiago Cuba O un Laino En Industriales Yo creo que hubiera sido Mucho mejor Esas son las dos cosas Que veo Pero tiene que estar El 2, 3, 4 O 2 O lo que lo pongan Porque Duró mucho Yo tengo la acción Entre el 2 y el 4 Pero lo voy a poner en el 2 Duró mucho Robó bases Que es muy importante Un Zamora no robaba Y dejó de robar también Es que es lo que me hablamos Dejó de robar también Por el equipo que estaba Porque vamos a estar claros Un equipo de Camagüey Que es perdidor Aparte si te habían dicho Que tú ibas a ser equipo de Cuba Como quieras Como lo llevaban Sin rendir lo llevaban Y aparte lo llevaban sin posición Porque ya no era Choles Era Jardín No sé qué Doble juego Domingo Contra el Europeuario ¿Para qué vas a robar bases? ¿Cuál es el punto Si estás perdiendo en los juegos? ¿Cuál es la motivación Que podía tener el Amorón Pero aparte que no tenía hambre Porque lo iban a llevar igual Claro No iban a ganar campeonato ¿Cuántos campeonatos Van Lovlasia? Ninguno Ya está Entonces si no ganas campeonato Eso va en contra de Como pelotero Porque la motivación No está ahí Entonces Estas estadísticas Pueden quizás Ha sido mejores Si hubiera tenido Mejor equipo ¿No? Detrás Eso es lo que Como yo lo veo Pero sin duda Fue tremendo Primer Bade De los más estables Que hubo ahí ¿Verdad? 15 o 20 años No Yo te voy a decir Más Ulase se destacó ya Su tercera temporada Y a la Cuba B Ya Correcto Y una cosa que me gustaba Es que Claro La aprovechó el aluminio Y fue inteligente Porque yo No como Wilfredo En otra época Pero yo me hacía Horrones O sea En el fondo Era un tipo Que lo mismo Te tocaba la bola Te tiraba un horrón ¿Qué es lo que te iba a decir? Claro De los más 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 Habilidosos Que eso es otra terminología Incluso por cierto De los más habilidosos Te diría que está en el top 3 También Y como bateador de contacto Tiene que estar Alto Un top 5 Ahí Alto Alto ¿Cuál es el tercero? Bueno De Ulase podemos hablar Muchísimas cosas Mira En playoff No bateó bien Tengo que decirlo No bateó bien en playoff Batió menos de 300 En playoff Que es un medidor Aparte de las selectivas Pero bueno No fue ese tipo De equipo En el equipo Cuba Sí En el equipo Cuba Fue el show Restore regular Y primer bate Del 86 Al 89 Saben lo que pasó Con Cheito Y con Linares Si no Ulase Perdónenme No jugaba regular ahí Incluso algún año No hacía equipo Después Germán Mesa Vamos a decirlo Bucalmente Lo sentó Nunca vi que Aún estrella Del equipo Cuba Regular Lo sentaron Y no fue solamente Por la grandeza De Germán Fue por lo mal Que estaba Ulase Ulase era el tipo Que te hacía El mejor fideos del mundo Pero te hacía Muchos y los peores Errores del mundo ¿Te acuerdas El juego contra El de Contra Estados Unidos ¿Te acuerdas En la etapa Clasificatoria La que decidió Relly Que empató De Gurriel Y lo hubiera matado Ese día Y a mi Ulase Me encantaba Siempre lo vi Como el relevo De Wilfredo Sánchez En el equipo Cuba Pero sin embargo Después Banco Varios años En el campo corto En el equipo Cuba Y después Lo mandaron Para el EF Y para el Rai Y por culpa de él Dejaban a otros jardineros Que eran mejores jardineros Y con mejor rendimiento A favor Hay que decir De él Que cuando lo llevaban En el equipo Cuba Que lo ponían A jugar La mayoría de las veces Recuerdo los años Que no lo hizo Pero la media era Que el tipo La daba O sea Era grande Ulase era grande Era complicado Pero aquí estamos hablando De lo que pasó Y de las estadísticas Y no está en presión Gracias por la actualización Jafet Un saludo también Para Ah mira Jorge Toledo Caramba Si Rosel Nunca Estaraba La de Rosel Mi tercer primer bate Y sin embargo Cuando hablé con él Le dije lo que yo pensaba Y él Hasta él Piensa eso de sí mismo Lo que pasa Es que pasó Lo que pasó Con Villa Clara Y lo pusieron De primer bate Pero él era Segundo bate Con poder Eduardo Pared Pérez De los 10 primeros bate Que voy a decir Es el de menos averaje Pero es el segundo De más comparecencias Y más veces al bate Batió 293 Pero Revisen las estadísticas No quiero atiburrar Con números aquí hoy Es el de Es el de mayor OVP Más de 400 Y es el de mayor OVP Más de 800 500 extra bases 296 dobles 65 triples 139 honrones O sea Un personaje Y es el que más base bola Cogió ahí De todo el mundo Mil y pico Vaya ¿Y qué cosas de primera parte Repito En basarte Eso es lo que hacía Pare ¿Y cuántas que rajas anotó? 1300 ¿Y cuántas bases robó? 474 También jugó ¿Cuántos? 21 años Sí Pero esos 21 años Aquí esta V3 Que no jugó apenas Al final Pero una pelota mediocre Sí, claro Al final Eso era un Sí, pero Te vas a reír Pareo bateaba 300 hasta el 2002 Se me va a decir Que el nivel después del 2002 Fue el que ya no sirvió Bueno, ¿cuánto bate entonces Del 2002 al 2011? Muy poco en averaje Pero fue cuando baja carrera No estaba Y ojo Después del 1997 ¿Qué apoyo él tenía atrás? Como cuatro años Oscar Machado Y el señor Airee Borrero Punto No me pongas apestado En esa gente Esa gente no eran Tradicionales Slugers Empujadores de carrera O sea Pare tiene mucho mérito Ese tipo Te llegaba a la primera Lo que se hacía A ver menos Que un Enrique Díaz A lo mejor Con un equipo más competitivo Siempre Pare Él le ayuda mucho En las anotadas A robar muchas bases A avanzar el solo Por sus propios medios Ya, con un error Ya anotaba la carrera Que es lo que hacía El señor Víctor Mesa Cuando hacía el primer bate Lo que hacía Que Víctor Mesa Lo hacía con más alarde No sé qué Pero Pare lo hacía Tranquilito Tranquilito Yo tengo Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto A Eduardo Pare Porque repito De no ser primer bate Asumió ese rol En el equipo Cuba Después de Wilfredo Y Olasia El que mejor lo ha hecho ahí Es Eduardo Pare En ese equipo Cuba Y ahora que tanto Me rezan a ese equipo Cuba Después del 99 Porque jugaban contra profesionales Y lo hizo contra profesionales O sea En el clásico Lucio En el clásico Lucio bien Y ya Pare después del clásico Ya no fue el mismo Ya Pare tenía en el clásico 33 años Él bajó mucho al bastón Después del 2006 Bajó muchísimo Muchísimo Pero no bajó En envasarse Y repito Que hace un primer bate En envasarse Y anotar carrera Mi cuarto Que lo tengo muy parejo Con Paré Y muy parejo Con Olasia Lo que voy a horrorizar Es José Estrada No sé por qué extraña razón José Estrada Tiene tantos Enemigos Enemigos Un saludo para Mauri Coutinho La gente buena De las tunas Pero José Estrada Batió 316 Batió hasta más Que Olasia Siendo derecho El surdo siempre Tiene un paso más Para Muchos dobles Muchos triples Muchos horrones Anotadas Y muchas robadas Más de 20 años Igual O sea Más de mil anotadas También También te damos Horrón Te lo voy a hablar Sin típico Horrón También ¿Qué pasa con Estrada? Si ya vas a mezclar Las cosas Que sí quedó a deber En el equipo Cuba Con Obrega Pate Oye Puede entrar Yanquista ¿Usted es Yanquista? Un poquito Yo también soy Yanquista Así que puede entrar ¿Le gusta la pelota? Entre, entre No Y traigo cosas Para que vea Ah Perfecto Y aquí Para que se quede en cámara También Que estamos en vivo Sí, Cami Pare fue mejor Que Germán Dos veces Germán Solo fue mejor Como hombre En el No, como ser humano No me compliques Que yo los chivas No los tengo muy altos En el solo parado En el campo corto En la espectacularidad Y en el rango Germán a superior En todos los demás Acápites No Mira, que vuelvo a lo mismo Pare fue mejor Que Ulase Que Vero En todos los acápites Menos en el averaje Que sí Ulase le iba a 21 puntos Otro tanto pasa Con José Estrada Y Pared Está muy, muy parejito Yo puse A Pared Pero por un pelo Delante de Estrada Igual me pasa con Ulase Mi quinto Mejor por Amado Zamora No robó Todo lo que pudo haber robado Pero robó Más de lo que salió Pero un porcentaje Malísimo Malísimo Por cierto El porcentaje de Pared Es de 69% ¿Viste? En más de 700 intentos Claro Que no es fácil Pero yo tengo A Zamora Mi alto Ponce Respondiéndole a él Sí El mejor pelotero De estos Top 10 De primera jugada En serie selectiva Fue Amado Zamora Claro No solamente Conteó 3-31 Si no fue Tres veces Champion Bates De la Ujía De la Ujía De Corralillo Ahí tenemos otro amigo más Tenemos cuatro amigos Con 40 años Con 40 años Yo 3-95 En la selectiva Puede ser Está claro Con 40 años En la nacional En la nacional En la selectiva Con 34 Vamos a hablar de Tony González Es esto tranquilo Si Evelyn Es lo que te dije Ahora mismo De José Estrada O sea Ulacia Lo sentaron O no hacía equipos A veces Por cierto Ulacia también Lo sentó Vargas En el 92 Caballero Que era el designado Primer bate Lo sentó Vargas Sin ser Vargas Primer bate Es que No te creas Y José Estrada Fue el relevo En el center field De Victor Mesa Y el relevo De Ulacia Como primer bate Y sí Que va a deber Como primer bate En el equipo Pero en series nacionales Ese Nequenero Agonó por José Estrada Era un dolor De testigos Claro que sí El hombre más rápido De Juan la primera Llevo a tener El segundo mejor promedio De por vida En averaje Tremendo contacto Contagir Impresionante Y no jugaba selectiva No hacía alguna selectiva No lo ponía Contra Pichesutos Por eso no llegó A 2000 hits Dio 1705 hits Creo recordar No sé Me atrasiona la memoria Y 331 Tres veces Champion Bates En series selectivas Ninguno O Maliar nunca fue Tres veces Champion Bates Para hablar del mejor Una vez Fue Maliar Tres veces Ok Varias veces Líder en Hicks En triples Fue el rey de los triples También en un momento Terminado en la pelota cubana Su problema era Que no Robaba bases Para lo rápido que era Increíblemente Pero yo tengo muy alto Porque jugó una pelota Muy fuerte Y fue importante En Ganó 8 campeonatos Pero fue importante En 7 de ellos Ok En nacionales Y selectivas Y por una maestría Con esos machuquetazos Que daba Porque ya era una cosa Que tú decías Con un running Que prácticamente Y a tercera ¿Te acuerdas? Y a Samuel Y al short Y al short Y al short Con un running Relativamente normal Era algo increíble Y yo decía Ah, ¿qué cosa es? Y la gente Lo vilipendiaba Porque cachito No, cabrón Era su función Ser cachito Embasarse ¿Para qué? Para que Jova Lo adelantara A tercera Y atrás Venían los animales Y anotaban Y anotaban Y anotaban ¿Entiendes? Olvídese eso Amora es tu quinto ¿No? Sí Mi sexto El hombre récord Si es por mí No está en los diez Voy a dejar por él A diez Pero yo no puedo Desconocer los números Lo que pudo ser Que no fue Vamos a hablar De lo que fue Caballero Por lo que sea Porque jugaba Con los metros Que era el equipo Escuelas industriales No jugaba A series selectivas Lo ponían a correr En series selectivas Tenía por delante De la Apadilla Pero cuando vinieron Hablando de un grande Provincial Caído en desgracia A Oscar Macías Que era tan altísimo Enrique Todavía Tenía por delante A Padilla Y tenía por delante A Oscar Macías Y si le ponían A Alexander Ramos Lo tenía por delante También Y por favor Estuvo años Al principio Pero entonces Se vio muy beneficiado Cuando a partir Del año Del año En el año 95 Fue la última selectiva Ahí vio los cielos abiertos Nacionales Sin selectiva Y después Nacionales En 90 juegos Sin selectiva Tuvo una gran virtud Siempre Gran corredor Gran robador A un viejo O sea No era igual Pero También el quecheo Bajo un mundo En ese país Ahí nada más que estaba Queche serio Pero está no Y también fue estable Se metió más de 20 años Jugando por lo que sea Lo hizo Lo pasaron para Industriales Cuando el accidente de Padilla Si no más nunca hubiera Jugado a Industriales Y lo hizo muy bien Ganó campeonatos Tengo que decir de él Lo que dije de Paré Muy paciente En home Salvando la diferencia Salvando la diferencia No me va a dejar matar Me recuerda a Derek Jeter Exprimían 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 a los pitchers Enrique Díaz Subió como bateador Amén de que haya bajado el nivel Cuando incluso No había bajado De todo el nivel Él había subido Como bateador Ese tipo es profesional Ese tipo ama la pelota Un respeto para él también Claro En una época normal En una pelota normal No hubiera jugado A los 26 años que jugó Hubiera jugado a los 18 ¿Cuándo fue con Granma tercera? ¿Te acuerdas? Que lo hicieron mucho allá Porque lo batió En la Copa de Revolución ¿Y jugó tercera? ¿Y lo deberían quedar ahí? Fue la 97 Ya me acuerdo bien No, no La primera La 96 Ah, ya lo hicieron mucho Sí, Rafa Yo pienso más que tú Enriquito tiene que estar ahí Caballero Tiene que estar ahí Y lo voy a poner por arriba De otros muy grandes ¿Es esto, no? Sí Ya no sé ¿25 va a ser robada? ¿92, 93? Jorge García No, no, no Enriquito Ya te digo Se volvió tremendo Discriminador de lanzamiento Se envasaba Anotaba Robaba Yo no miro los récords tanto Porque esos récords están inflados Yo no sé Y no tenía miedo Coger de Jul Ese pedazo Y paré Y paré igual Es lo que te estoy diciendo Envasarse Jorge García Carrión Me perdonan Lo tengo altísimo Tremendo pelotero Soy hijo de mi niñez Y mi adolescencia Y no era de mi equipo Ni mucho menos Yo lo veía Yo veía al diablo Tres o cuatro temporadas Ahí paraíto Con el 16 de Serrano Sí, sí Y fue súper clave En esos equipos Ganadores de Serrano Que siempre hablamos De Pierre, Quindelán No, no, no Serrano no van a Perdóneme Sin Jorge García En el 86 En el 86 Búsquete quién era el líder En hit Quién era el líder En anotada Quién era el líder En robada En esos campeonatos Tres años No Tres años Fue el mejor primer bate De ese país Así Arraja tabla Y tocador de bola Pero lo que decía el amigo Bateaba una cantidad De doble Entre dos líneas Bateaba una cantidad De triples Y a Mauri Y puede estar más alto Claro que sí Lo que pasa es que bajó Su carrera Es por el 89 Ojo Bajó Pero terminó con 306 Sí, fue para su voz después No Sí, fue para su voz también Aquí tengo un amigo Que sabe En esos años Tres o cuatro años Fue súper importante Y ganador de campeonato Dice que el señor Bola se tocó bola Sí A Tony González Lo tengo más alto Sejito En lo que dije De gileros Aparte Ahora habla de Tony González Ahora habla de Tony González Algo más Que tú quieras agregar Tú vas a hablar Tú vas a hablar aquí hoy No te preocupes Jorge García Carrón Se me pudo haber ido algo Jorge García Hace esos tres o cuatro años En Oriente Fue súper importante Fue 15 años Como hablamos Y primer bate siempre Que es otra cosa que dije Que fuera primer bate siempre Y era primer bate Era un primer bate Con tanto poder Y él era uno tipo Correcto Pero cuando quería Dar los horrones Yo le daba los horrones Hacía espeluznante Pues un profesional Que se dedicó A hacer Primer bate Aquí el orden Puede variar Mi octavo El hombre hip De los años 90 Y al principio Los 2000 Reimberto Rosel Aponte Caballero Es lo más parecido Incluso A Wilfredo Sánchez Que hasta el propio Zamora Que era bate cortico Todo el mundo esperaba Que estuviera dando Un macho alto Alto Y las líneas No dije de Zamora Que cuando quiso Banjo de los horrones Empezó a banjo de Zamora Y al final terminó Con 40 horrones Cuando no va nunca Pero Rosel no Rosel dio Disipique Igual que Wilfredo Bate corto Y era machucón Machucón Y Hicks Bajito Y Hicks Y triples Fue el rey de los triples Fue siete veces El I.N. Hicks Es el que más se le acerca A Wilfredo En eso Y claro Y fue gilero Y dominante Desde el año 86-87 Hasta su retiro Esa provincia Berraca Y le pasa igual Que Ulás No tuvo apoyo Y fue de menos a más Porque al menos Era un desconocido Prácticamente Ese Cienfuegos No era el mismo De los años 80 En sus primeros cuatro años No jugó Y hubo un quinto Que incluso Ni le llevaron al equipo De Cienfuegos No hace Pero a partir del 87 Fue con Manuel de Selectiva Y hacer Selectiva En la Villa Era complicado Y jugó regular En tres de ellas Y llegó a ser también Líder en Hicks Y líder en Trípoles En sus últimas dos Selectivas O sea Selectiva O sea Él demostró que también podía pichar Batear a un buen picheo A diferencia de Zamora Si lo ponían todos los días En las cenas nacionales Pero hasta aquí Díganme a ver Ay señora Puede un poquito Por favor Estamos en vivo Gracias Entonces Una amiga cubana aquí Nosotros cubanos Hablamos alto Recuerden el senso Es una de nuestras características Negativas Y entonces Me perdí con Remberto Rosel Aponte Se benefició también Con la serie de 90 juegos Pero ese había sido Líder en Hicks Con series cortas Y con series selectivas Y con todo Pero lo ha ido Y esos criminales Hijos de la su gran madre De Cienfuegos Cuando le faltaba A 82 Hicks Si Tenía 41 años Pero tú crees que no lo daba En una serie de 90 juegos Con esa pelota ya Que había sido Bastante ya devaluada Porque después Del 96 bajo el nivel Y después del 2002 Ay 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 Estamos hablando Del 2003 Del 2004 Rosel llega a los 2 Hicks O no llega a los 2 Hicks Hasta estaban 82 Claro que llega a los 2 Hicks Por supuesto Y más de 70 triple Voy a hablar de otros Voy a sorprender a muchos Que a mí me encantaba Y puestas más alto Cadero Yo no tengo la verdad En la mano De esta época De esta pelota Que la criticamos Yo mucho también Pero ese Hablo de Jorvis Duergel El Guantanamero Obvete Como Sientefield Era un caballo Como Sientefield Me perdieron todo Cadero Yo no soy de Guantanamo Pero si hubiera jugado En Industriales Todo el mundo Lo haría más A Jorvis Duergel Cuando le dio por dar Jorvis Duergel Dio Jorvis Duergel También Dio más de 100 Jorvis También Y roban a 300 bases En unos años ahí Que no lo pusieron De primer bate En Guantanamo Lo pusieron de tercero Pero él era Primer bate Batió Se que me van a decir Que la pelota es evaluada Pero repito Ese era Bueno Es el único que tengo En esa época El hizo dupla Con Brido Y alcanzó A Ariel Benavides No Ese Guantanamo Ha dado pelotero Y ha dado individualidades En todas las épocas Pero nunca los miramos Nunca los miramos Y ese llegó Al equipo de Cuba Claro Era mejor que Tabare Y era mejor que Me perdonan Sin fanatismo Sin eso Jorvis era un peloterazo Cese aquel Me gustaba mucho Como segunda base Tú no lo viste Pero no sé Si coincides conmigo Que fue un gran pelotero Si claro No las estadísticas Están ahí Las estadísticas Y fue bastante completo Verdad Como anterior Si ¿Cuál tu décimo? Voy a poner de décimo Rey Vicente Anglada Ferrer Rey Vicente Anglada No tiene la estadística Pero esos 10 años Que jugó Lo que representó Con Orien Abate Y fue el primer bate En el equipo de Cuba También En esos años 78 Y 79 ¿Y qué hacía Rey Vicente Anglada? Coger Coger Después Lo que hacía falta Lo que fuera No era ese gran Averaje Ojito que está A partir de su quinta temporada Más nunca bajó Bajó por debajo de 300 Ese Anglada Que empezó Que no bateaba A partir de 77 Dijo Aquí estoy yo Y yo tengo otros listados Busquen que siempre estaba Entre los 10 primeros O 20 primeros bateadores En Averaje Fue líder En anotada En series nacionales En selectiva Y fue líder Varias veces En base Robada En selectiva Y en selectiva También Él con los metros Con industrial Y con Habana Ese era Lo que pasa que ¿Cuánto le robaron A Anglada? ¿7 o 8 años? ¿O estoy exagerando? No, 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 no Claro ¿Cuánto jugó? 10 10 nacionales Espérate 10 nacionales Y 7 selectivas ¿Qué edad tenía ¿29 años? Por lo menos 8 Diría yo 36, 37 años Como se retiraban Los primeros bateos En esa época Y las segundas bases Con ese Metropolitano industrial En La Habana Hubiera jugado Hasta que tenía Hasta que tenía La motivación Yo tengo a Anglada Muy alto ¿Es tú qué? ¿Tu número qué? 10 ¿Hablo lo que sea afuera O quieres tú Harto y tú Tultén Porque Vamos a conseguir A lo mejor Yo voy a Tultén Tengo Wilfredo Primero Voy a apuntar El tuyo aquí Fernan Wilfredo Primero Voy a Para no amistarme Con nadie Y ser justo Voy a tener En el 2 Un empate Con Ulase Y Estrada Déjate de cuenta Aquí tienes que decidir Déjate de empate Yo creo que los dos ¿Quién es el segundo? Ulase y Estrada Número 2 Ulase y Estrada Ok Ulase es 2 Ok Ambos tienen Estadística muy parecida Sí Creo que Ulase Fue más exacto Pienso que Estrada Más poder Tenía más poder Aunque dio menos horones Pero tiene más doble Y más triple Creo que fue más No y Jorge Están parejito Como bateador Pero Ulase tenía Mucho más tarde Que Estrada Robó bases Mira, mira la pregunta Que te hace Raciel Ponce ¿Qué me hace usted pregunta? Pregunta a la Vila ¿Cuál de esos primeros bates Fue más dominante Para ganar campeonatos? Jorge Alcía ¿Tú crees? Más que Zamora Sí, yo pienso que sí Zamora ganó más campeonatos Sí, pero Zamora tenía atrás El impacto Oriente tenía mejor equipo Tremendo equipo Oh, no dije que Wilfredo Ganó tres campeonatos Por cierto No, no, no Pero Jorge Alcía Para mí fue súper importante En los años Esos finales En los 80 Ya te digo La gente habla de Quindelán Pacheco No, si Jorge Alcía No, no Si no se envasaba No lo ponía en plan Quindelán no ponía los horrones Si no estaba Mi número cuatro Zamora No tuvo las estadísticas De un paré O de un Enrique Díaz Overall Pero creo Por la época, ¿no? No la llevaban a selectiva No jugaban a regular muchas veces Como dijo aquí Raciel El amigo Raciel Zamora Con lo que fuera Se llegaba a primera Es rapidísimo Lo mejor Lo más rápido Es una primera Tengo quinto paré Bateador súper completo De la gorra Es pelotero Con las herramientas Ya tú lo mencionaste Por cierto El único beso que ha dado 15-15 En un campeonato cubano Con un OVP espectacular O sea, más de 15 va a ser robar Y más de 15 va a ser honrones Es un OVP espectacular Y eso es la clave De un primer bate, ¿no? Tengo número 6, Enrique Díaz Coincido que no podía al principio jugar Solamente era Bueno, aquí dice Evelyn Evelyn en cuanto a ataque Coincido Que duró tanto Por el bajón de la pelota cubana Pero eso hay que dárselo A eso hay que dárselo Porque no todo el mundo puede estar Tantos años a ese momento Una cosa, claro Porque no hacía Cuba Pero una cosa Enriquito jugaba provincial Sí Y con la misma Pasión Y con la misma Tengo Paré No era el primer bate Fue el tremendo primer bate Evelyn Bateaba 300 hasta el año 2000 300 de por vida Bateaba en sus primeras 12 temporadas Mira, mira Tú sabes la pelota Mira cómo se envasó Y cómo anotaba Carrey Cómo robaba base Es mejor que tú esa gente Enriquito es mío Porque es centro-mana Así que Tengo número 7, Anglada Es Anglada Ocho años más en esa pelota Con el bajón que tenía Mencióname un programa Explosivo con Anglada En su momento No, Víctor Mesa solamente Mejor que Anglada Explosivo en esa pelota Víctor Mesa Dame un pelotero Que te traía como primer bate Lo que te traía Un revisión de Anglada En su prime No existe No existe ¿Quién podía ser un piscicorre en segunda? La gente iba a ver Anglada ¿Quién podía correr de primera paticera Como corría él? El mejor tocando bola De los bateadores derechos Te pasaba al piscicorre Y te pasaba hasta la segunda base ¿Tú te acuerdas de eso más que yo? No, no, no Tengo número 8, García Jorge García Ya lo mencioné Ganador de campeonato Tremendo pelotero Creo que fueron esos tres años Número uno del país Número uno Y ahí estaba Samora Estaba Rosel Estaba Glacia Estaba etcétera Y él era el mejor primer bate Que había ahí Tengo a Nuevo Rosel Tremendo tacto Tremendo bateador de tacto Un hombre que Como ya dijimos aquí Fue de menos a más Y tengo número 10 Luis Ignacio No era el primer bate Él quería hablar ahora No era el primer bate Como es Pero Mi amigo Ahí no hay nadie Que ha tenido tanto poder Como Luis Ignacio Solo visto mesa De una manera u otra Se ajustó Dentro de ese tronco De equipo Que había ahí Tú dijiste Que no había más nadie Pero él logró Hacer la función No todo el mundo Logra hacer la función Yo quiero decir algo De Nacho Porque Como soy del pueblo Siempre lo seguí ¿Tuviste el top 10 Que hicimos De los Leffield? Sí, claro Yo sí lo puse ahí Claro, claro Él se eliminó Con José Estran El Team Cuba En la selección Lo que a él no le fue bien En Japón Él batió de 5 a 0 Con 3 ponches Estás hablando Año 91 Y ahí se quedó Ahí Cuando se había Víctor Mesa No se sabe Nacho Nacho empezó siendo Líderes Y fue Alguna que otra vez La verdad es el último día Baviando de 5 a 5 Sí Nacho Empezó siendo De poco tacto A la 2 de bola Y muy rápido Fíjate que Nacho Robó al final Y ya casi Los últimos años No robó 135 bases Más de 100 bases Y Robó para 60 Ahora Haciendo el honor En cuanto para mí Que como tú decías OVP 4 a 13 O sea El Team Cuba Se envasaba Porque recibía Mucha ansia por bola Se puchaba Entonces Y era de los que Te abría a juego Cuántas veces El primer lanzamiento Para la calle O sea Era un tipo Que venía En esa liga Era algo tremendo Pero Luis Ignacio Era tercer bate Muchos equipos Me parece a mí Sí, claro Y quinto bate En más equipos todavía Bueno, fue Japón también ¿Quién está quedando ahí? Hay varios nombres interesantes Ahora voy a hablar Bueno, voy a hablar De Nacho González Voy a seguir con Nacho Que era el que tenía anotado aquí Para hablar de él Luis Ignacio Nacho González En sus primeros 3-4 años Banco Total Tenía puesto Tenía a Luis Cuesta Tenía a Gerardo Miranda Tenía a Romelio Martínez En los files Y para cómo le trajeron A Luis Crepo Y fue a Pablo Hernández Pablo Hernández Pablo Hernández No, pero cuando Pablo Hernández Vino Ya Luis Crepo Ya Luis Ignacio González Era regular Era regular Luis Ignacio fue regular A partir del año 89 Y regular y primer bate Incluso cuando no era regular Le decían Juan González No le decían Luis Ignacio No le decían Luis Ignacio Le decían Luis González ¿Sabes cómo le decían En la serie provincial La provincial Ricky Henderson Un primer bate Caballo Tío, con horrores Y yo recuerdo Que cuando él salió La palestra La primera vez Fue en la selectiva Que la verdad Que era el tercero Que lo sacaron de emergente Y le dio un tuveo Y decidió ahí ¿En el año 90? Ahí fue Fue cuando él Por primera La gente supe Porque contra Y él no jugaba nunca Y fue cuando A la hora buena Lo sacaron La temporada 89-90 El agropecuario Tercer lugar Exacto Exactamente Que te mandó mérito Estuvo en primer lugar Toda la primera vuelta Y Luis Ignacio Fue a la selección nacional De la equipa Cuba Tres años Como dijo él Fue incluso igual O más veces Que Gerardo Miranda A la selección De la equipa Cuba Pero acá me pasa Con Luis Ignacio No solamente Que yo no lo voy a Como un primer bate Aparte que lo hizo Superbien No lo voy a Como un primer bate Es que nada más Que jugó siete años Como primer bate Cadero ¿Para cuervo? Después los sanciones Para mí fue una sanción El retiro fue una sanción Dicha de otra manera Exacto Exacto Era el Chidex No que equipo Era mejor ahora Entonces viró Tres años después Yo creo que el que mejor Viró él Bueno Los que no reviraron Entonces ya no fue Primer bate Que ya no había nadie ¿Qué era? Tercero o cuarto bate Fue? Cuarto bate Fue todo el tiempo Sí, porque ponían a buscar a Oscar Macías El tercero Por eso no lo pongo Porque hay mucha gente Pero en un top 20 está Y en su época Tiene que estar Luis Ignacio González Voy para atrás Ya hablé de Víctor Mesa ¿Por qué no lo puse Primer bate? Pues si lo pongo Es un robo Es el mejor Ñico Jiménez Ñico Jiménez Hay que mencionarlo Porque Ñico Jiménez Alfredo estaba Ñico Jiménez Aventuro Ñico Jiménez No solamente como Siente Filt Sino como primer bate Sin estadísticas Porque la pelota No tenía esa cantidad De estadísticas Pero era equipo Cuba Y tremendo primer bate Y por supuesto Que hay que mencionarlo Y viéndonos por momentos En su momento Era lo mejor que había El top Ñico Jiménez Cadero Ñico Jiménez Fue el líder En base de robada Muchos años Hasta que le pasó Luis Freud Y le pasó Víctor Mesa Muchos años Y saben Que tiene el mejor Promedio de base de robada 75% ¿Ok? Y había leche Y había leche Y se jugaba poco Y se jugaba poco De hecho Y ganador de campeonato Con los industriales Bueno Tony González Para Cejito A mí Te voy a decir Qué pasa con Tony González Si Tony González Juega 5 años más O 4 años más Está en mi top 10 Y no sé a quién Hubiera quitado Mosquito Anglada O No sé a quién No sé a quién Hubiera quitado Pero Tony González Tuvo como 4 o 5 años Muy bueno En esa pelota Y sobre todo Uno que lo inmortalizó La temporada 89-90 No solamente la nacional Sino aquella selectiva Claro En esa época Ganarle un champion battle A Omar Gennar Era complicado El OVP De Tony González En el 90 Era normal Anormal Fue completamente Y La primera selectiva Que ganaba La Habana Que es el F-75 ¿El F-76? El F-76 Y no ganaba ninguna Y primera vez Que La Habana Ganaba un campeonato Y fue por Tony González Porque Siempre estaba en base Para que los atrás Ave Mendes Verde Germán Padilla Primera vez Que ganaba un campeonato En el año 86 Cuando perdían Por un juego Sí, sí Perdieron 5 selectivas seguidas Y después perdieron Otras 3 más seguidas Toque tu güey Sí Varias veces Pedía Por tercera Y corría segunda Claro Que era algo Que hacía en grada En su época Anteriormente Y a partir del 89 Él empezó a coger Un poco de poder Porque Él no haga Un ron No haga Un solo Entonces empezó a dar Dos o tres roncitos Por serie Si no 5 o 6 Vio en selectiva En la del 89 En la del 90 A mí me encantaba mucho Tony Le hice un homenaje Cuando yo el canal este Lo tenía para los libros Nada más Yo le hice un homenaje Cuando él murió Y le hice un escrito Que está ahí Que está aquí en el canal Es lo más viejo que tengo Es eso Tony Le hicieron una gran disputada Que se puede hacer ahí Voy a hacer aquí Unos cuentos que yo sé Acuérdense que conozco Muchos poloteros No me van a desmentir Aquí Gómez Mena Y otros Euclides Varios Él cogió obsesión En esa temporada Porque desde que empezó La temporada Dijo que iba a ser Equipo Cuba Y la gente Que sabían Cómo era la piña Ahí le dijeron Tony Dale suave Tómalo con calma Tony Tómalo con calma Que no vas a ser Equipo Cuba Y sí Lo llevaron a la preselección Y ahí lo dejaron Pero eso estaba guardado Te llevaban Como te llevaban Mira, era mejor que lo hubieran Lleva al Cuba A lo mejor Te llevaban al Cuba A ver por un refresco Y si te llevaban a la Era para eliminarte Si te ponían Y lo hacías bien Te sentaban Te tapaban Como lo hicieron a Millán A Lázaro López A varias gente ahí Que lo hicieron así Y a Tony Se lo hicieron No lo ponían No lo ponían Esto fuera Se volvió medio loco ¿Verdad? Tony se volvió medio loco ¿Verdad? Cuando lo hicieron eso Y fíjate cuánto tiempo Duró Tony después de eso Dos años más Se retiró con 31 años Caballero 31, 32 años Y bajó el nivel No lo pongo por eso Batió 309 Tenía tremendo por ciento Bases robadas Me robó más de 200 bases Ese de los primeros bate Eso de verdad De verdad De verdad Y si lo voy a poner Como primer bate surdo Y como gilero Está en mi top 10 Pero hay muchos animales Por eso no lo puse Girardo Iglesias De Pinar del Río Ganador de campeonato Y de todos Aparte que era surdo Increíblemente No tocaba bola ¿Tú es que no has visto Tocar bola Girardo Iglesias? Con un tato también El número 16 Dio mi hit Cuando eran poquitos Eran los estrellas Lo que llaman mi hit Y fue el que dañó El partido final Contra Euclide En el 86 Sin él no hubiera asistido En los rondes De Marquetti Hubiera ganado Industriales Sefado con las cupas Aquella como un hombre Y un batazo en el primer En el segundo Sefado Y todos estaban muertos Con las cupas Y él le dio el hit Bateador de triple Tremendo Estaba entre los 10 primeros En el triple Cuando se retiró Yo tengo miedo a Girardo Iglesias Pero caramba Es que hay otros tipos Aquí que no es fácil La dupla que hacía En esa selectiva Con Crespo Y después Rogelio García Mira gracias Ya que me estás hablando De Luis Crespo Chiquitico Rallito Luis Crespo caballero No fue el primer bate siempre No Por eso que tampoco Le pongo el primer bate En esa selectiva Que le pusieron La Divina compañía Era La pequeña La pequeña compañía Era el primer bate Era Girardo Iglesias El segundo bate Era Rogelio García Y Crespo tercero Y tercer bate Era Luis Crespo Casanava era cuarto Y habían puesto A Urquiola O a Camelo Pedroso Porque hace por años Que Camelo Pedroso Se hacía a batear Y estaba Urquiola lesionado De quinto bate A proteger Al Capirro Casanava O sea Luis Crespo tercer bate Muchos años fue tercer bate En Pinar del Río En Forestales A veces otro tanto O sea Yo no puse a Luis Crespo Aparte que hay mucha gente Porque no siempre fue el primer bate Mira siempre fue el primer bate Igual que ¿Sabes cuando levantaba El piececito? Y con Ron y daba Y daba No, no Se hizo una medición Lo he dicho muchas veces Aquí Me pongo repetirlo Que llegó a sacarse Una state que tiene Más poder que Propos Muñoz Por las libras Por las libras Exactamente Que si hubiera tenido El tamaño de Muñoz Daba dos horrones Más largo que Muñoz Imagínense Que va a ver Luis Crespo Oscarito Rodríguez De Guantánamo Y Orientales Clave En la selectiva De 75 81 sobre todo Y 86 también Ya Veterano con Serrano Muy similar De Iglesias Están muy parejitos Los dos Este bateó Más a veraje De 88 La base es que Oscarito Más de México Cuando la gente No llegaba a México Hubo 16 temporadas La base es que Oscarito En Guantánamo A base no lo ponían De primer bate Lo ponían de segundo O de tercero Por eso no lo pongo Aparte son muchos años Mucha gente Pero hay que mencionar Oscarito Otro guantanamero Más atrás Que siempre hablo de él Fernando García De Guantánamo también Clave en la selectiva De 75 orientales Primer bate del desfil Llegó a desplazar A la alfita oriental A William Mendoza Como regular Y como primer bate Si eso es lo que pesaba Acá mi 140 libras Yo tengo muy alto A Fernando García No no Pues clave en esa Puedo mencionar a otros Herman Mesa fue el primer bate Pero no siempre fue el primer bate Tabárez igual Fue el primer bate No siempre fue el primer bate Tremendos peloteros Eulogio Osorio Si yo no pongo A Eulogio Osorio En el top 10 Otro guantanamero Que jugó por el Habano Si verdad que si Y mire Tony Es camagüellano Que jugó por el industrial Y Eulogia es habanero Que jugó por el camagüello Otro Otro que tengo en este Eulogio Osorio Pero increíblemente Caballero no lo ponen De primer bate Era segundo bate Por eso no lo puse Pero cuando había listado Los 10 mejores gileros Era el segundo Ojiro de Pompida Y hasta mejor tocador De bola que Wilfredo En la época de Wilfredo El segundo Yo me acuerdo que ese juego Dio tres toques de bola Entonces el mercado En la clasificación De los gileros Eh Bruzón Juan Carlos Bruzón El guinero Ha habido mucha gente Ahí Llego el equipo de Cuba En una época Jorobá y Jodida En el 93 Y su equipo de Cuba Después bajó un poquito Hasta que después En el último año Subió muchísimo Y bueno Se fue del país A ver lo que hizo con él La regadera de Buenaventura Hacía lo que le daba la gana Con el bate Con el primer bate Clave en aquella selectiva Orientales Que también le ganó a Habana En la de cuatro equipos Se abrió un puesto regular Y era el primer bate Ese equipo Era de Buenaventura ¿No? A Mauri Yo tengo un muerto A Juan Carlos Bruzón ¿Se me puede escapar alguien? Esas son mis anotaciones Dime tú Fernan No Creo que has tocado ahí Los mejores 20 De esa pelota Y Aclarar que no tenemos A Victor Mesa en la lista Porque entendemos Que no fue el primer bate Pero si lo vas a analizar El primer bate Pues tiene que estar ahí No Es el número uno A Germán tampoco lo tenemos Como primer bate puro Porque igual Si lo tuviera como primer bate Tenía que ponerlo De alguna manera ahí Resaltar que Anglada Tiene que estar en la lista Aunque no tenga las estadísticas Es una pena Es una pena Lo de Nico Jiménez Porque Nico Jiménez Era lo mejor Pero palidece Con lo que vino después Lo de Importante Que hayan mencionado Fernando García Porque Desaparecen O sea Desaparecen con los años Desaparecen Y jugó seis de años Por cierto Que es un programa Es tú para entrevistarlo Jugó siete años Era más Fernando García Se fue Joven de la pelota Con 26 años Tengo Dos teorías De por qué se fue Que son tremendas las dos Sí Pero nada Ya has mencionado ¿Qué? 15, 20 20 20 primeros bate Increíble No sé si Se nos quedó alguno Realmente Estamos fuertes En la pelota Bueno Los primeros bate Y en Grandes Ligas Dímelo tú ¿Quién ha sido el mejor primer bate Cubano en la historia? Campaneri Matancero también Por cierto Campaneri El mejor primer bate Pero cómodo Pero amplio Ferdinand Inclusive en su momento Cuando estaba en Oakland En series mundiales Tengo que revisar Pero ¿Fue el campeonato Ferdinand? No, no Pero tengo que revisar Qué número El primer bate era En ese momento Pero Campion fue Campion en los años 70 Fue estelarísimo Kiko Molidov Sin duda Ferdinand Y que hasta Ferdinand Con 40 años Fue el primer bate Sí Claro Hasta con los Yankees Ferdinand 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 González Esta cámara es muy chiquita Para nosotros Samuel no saliste ahí tú Sí, sí Salí Aquí estoy Aquí estoy Aquí está Aquí está La gente buena De provincia de Habana Yo no puedo decir De tu No pretendas que yo pueda decirle eso No, yo tampoco No puedo decirle eso Me quedé en provincia de Habana Que si iba a Habana Ni a Habana Pero aclara algo Siempre industrialista Qué bueno Hasta la muerte Aquí me estaba contando Samuel Que estaba ahí el día Que Muñoz le dijo horror A mi amigo Gómez Menas Que puchó un juegazo Riscano Ajá Y que Germán hizo dos errores De criminalidad A nosotros Nos pichaba todo el mundo Si nos pichó hasta Díaz Culín Así que Te acuerdas la Nacional Ah mira Ovi está llegando Ojalá Ovi llegues Estando en cámara Tú quisieras agregar algo De los primeros guates No Esa es la lista De verdad Y me alegra Que no lo hayas hecho Por Ni por estadística Ni por temporada Porque para mí El primer bate Es lo que tú dices Había que envasarse Y Wifredo Es que Se imagina a Wifredo En su época En las villas O en Piena En la riva De todo el mundo Es una cosa Inclusive la gente dice Esos mismos juegos Contra los profesionales Yo me acuerdo De niño Él dio línea Contra Venezuela Y contra México No era el Wifredo Machucado Mira que bueno Que dices eso Porque me lo estereotipan Como Aparte espérate Dio más de 200 dobles Cuando no había 200 dobles No 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 El primer juego 69 triple Líder en triple La primera vez En Paz En Cuba Él le mete una línea Al pinche venezolano Que si no se quita Le lleva a la cabeza Eso si yo lo tengo Aquí yo tenía Tremendas ligas Bajitas Wifredo 7 años Porque eso si fue En el 77 Octubre del 77 Ah si Yo había cumplido En los 7 Yo si me acuerdo De aquello A mi no se me olvide Y con madera Fue con madera Claro La línea que le metió Ese hombre Y con madera Que si no se quita El pinche Se lo mata Pared es el que mejor Defensa tiene Y en cantidad de lances Por mucho El dato De los errores No los tomo aquí ahora Pero si te puedo decir Que Fidio 972 En un Una cantidad de lances Impresionante Y Pared bajó Como bateador Como bateador de promedio No va a envasarse Y subió un mundo Como torpedero Y la defensa Si no tiene que ver Mucho con el nivel No La defensa tiene que ver Menos que Marejo No pero Tú dices Para las estadísticas Si Es que Pared Bajó al bate Cuando bajó el nivel En la pelota cubana Y subió la defensa Para esto que estamos hablando Yo pienso que tiene que ver Hasta los terrenos Porque A ver Cuantos roletazos De frente En el estadio De Granma En Martín No no De Granma Y el Sandino El Sandino Era muy duro Y por el short Las estadísticas Se malogran Completamente Igual que los Horroneros En el Genaro Melero En el Victoria Girón De Santi Espíritu O en el Cristóbal Ahora de la Isla No hay En el Bartol Y se la pelota caminaba El mismo día El mismo día que Alberto Y de los Cuatro No roneros Se jugaban mucho Muchas veces Se jugaban los municipios Recuerdo que allá En el municipio mío Se jugaban mucho En Melena Se jugaban mucho Después se hizo el En Melena ¿Cómo se llamaba El telestadio de Melena? 8 de noviembre 8 de noviembre Los centrales Aquellos que jugaban Eso no tenía Eso es Ahí no hay nivel ninguno Pero todos estaban ahí También Porque cuando todo el mundo Jugaba en esos terrenos Ahí sí Raciales Bantrói ¿Qué malo era? Te cuento a Melena La primera vez Que se fue a esta bola nacional No tenía los 3.25 Por el Leffin ¿Cuánto era? 3.15 tenía Y le pusieron Le quitaron el 3.15 Y le pusieron el 3.25 Y jugaron Después sí Así jugaron 3.15 Fake 3.15 3.15 Con aire 3.15 3.15 con aire Picheo malo Y si jugaban los animales Ahí de provincia de Habana Se llama panquete La Isla 3.70 Por el medio Y el Victoria Girón De Santi Espíritu Que se jugó Selectiva También Ovi era sede Ese es el famoso Cuando se despirió de la sede Ese es el famoso Que está Entra ¿Quién tú eres? En el pueblo de Ovi Ovi Eso me da Opticaria Eso me da Eso me da Eso me da Ovi Pensé que eras mayor Chico Que bueno Yo soy de los De los Esa belleza Es la heredera Oye No tienen que decir De quién es Papá ¿Cómo está? Bueno Ha llegado una gente De Red Sox Red Sox Boston Ovi Ovi Vienes a buscar tu gorra ¿No? Sí, sí, sí Yo también soy de Boston Saludos Saludos Un gran equipo Una gran franquicia Apoyen este canal Que esta es la verdadera historia De las series nacionales Y tenemos una fémina ¿Vieron? Otra fémina seguidora Aquí está De los Red Sox Trabajo en tu equipo Trabajo en tu equipo Trabajo en tu historia Que te puedo decir Tú sabes que yo Y hay un pelotero De Red Sox Que a mí me encantaba Nomás que hacía parra Y te acuerdas cuando jugó Y no bateaba nada Él se coló Tú sabes que él se pagó ese viaje ¿No? Él no estaba El de Cuba Él era el más jovencito Él no estaba en la selección Y él se pudo Porque él no estaba Tenía 17 años Y ahí fue Y ahí fue que empezó A no batear Era narina más Era narina más Yo iba a hablar Del Victoria de Girón Se puede Sí, sí, sí Si no rompe la cámara No hay problema No, no, no Del Victoria de Girón Que eso está Eso fue en la selectiva El 79 En el En el libro De Cheíto Él decide El juego del sábado A mí no se me olvida Cuando aquello No había nocado Matanza creo que Estaba ganando Como 11 por 2 O 12 por 2 Y la jovía gana Creo que 15 por 13 O 15 por 14 Y al otro día Hace la gracia A las villas Estaba ganando Las villas Como 8 por 2 Y Matanza le hizo Como 20 carreras Estaba Pablo Hernández Baró Yo me acuerdo Que yo estaba En el estadio ese día Que era Habana Pinar del Río Arturo Sánchez Fue el novato del año Habana Pinar del Río Y me acuerdo Que era ¿Cómo se llamaba El locutor? Sí, coño El difunto Tony Vega Y empieza a hablar Las villas Matanza En no sé qué Inil 8 a 8 Y entonces la gente dice ¿Por qué él dice Si las villas ¿Se acuerda que no hacía Sufrir Tony Vega Es un club Porque él dice Las villas primero Y a mí no se me olvida Yo era un niño Yo tendría No, yo no llegaba A ver No a los 9 años Porque fue la selectiva En el 79 Dice Las villas 8 Y después dice Matanza Si él se quedaba así 20 El estadio se fue abajo Bueno, imagínate Con el victoria De Girón Ahí era cuando Junco empezaba Arturo Sánchez Fernando Sánchez No, o Junco No estaba en esa selectiva Todavía Empezó en el 80 Ah, fue en el 80 Sí, pero ese Un pelotero que se maludó Arturo Sánchez Arturo Sánchez Siempre lo dijeron Los hermanos Ese era el Sí, recién Vi los dos honrones Tremendos batazos Le dio la verdad Tremendos palos El tipo tenía Tremenda temporada La gente de San Pit Florian Agarra tu gorra Me llama la atención Que quieras una De los almendarios Y no quieras una De La Habana Por ejemplo Para buscar una analogía Realmente mi abuelo Era seguidor de La Habana ¿Sí? Sí Tu abuelo no vive No Si no te matabas Hoy Si te voy cogiendo El almendario Sí Le gustaba mucho El almendario He hecho Entre tantas netas Que hay en En el imaginario Popular cubano He hecho muchas veces El de Panchón Herrera Ajá Cuando era de La Habana Que fue su mejor etapa Dice que cuando Llegaba a su casa De Santiago Las Vegas Que él había dado Un hurrón a La Habana A almendario O le decidía Juego a almendario La mamá no le daba La comida Le decía No, no Para que le sigas Bateando a almendario Cacho cabrón Esta es para la fonda Comer Porque aquí no vas a comer Hoy Para tener comida Porque ella era almendarista Así era la fanática Bueno Allá arriba está La bandera original Del estadio del Cerro De almendario Y hay réplica De los cuatro Con el equipo de Sin Fuego Que me lo observó María Y tú decides Bueno, mira A ver A otra hora A otra más Voy a lanzar la pregunta La familia en Cuba Era en La Habana A almendario Raciel Ponce Y Cano impuso récord Que debe engordar En las próximas semanas Sí A Dolly Caballero Siempre lo he dicho Me hablan de Luis Robert Del otro Del otro Y ese Entrecamilla por debajo De esta Y ojo Que este año No se ha acabado esto Ese equipo va a discutir Texas Esa es la Dolly Esa es la Dolly Sí Sí La fuerza Yo están aparecí Pero Dolly está ahí Dolly está ahí Y ese equipo va a Leer para Ese equipo Y él es clave en ese equipo Por cierto Ya los medios están Que no le dan a nadie Ya empezaron ya Desde Los Marlins Hicieron buenos cambios Quiero decirte Hicieron buenos cambios Este eso está duro Sí Pero bueno La pregunta No se ha mal Los suecos Que nadie me ha contestado La pregunta todavía ¿Quiénes son? Yo sé que tú sí puedes Porque este me ha demostrado El que sabe MVP y novato ¿Quién ha sido En series nacionales? El novato del año Y el jugador más valioso El único En nacionales y selectivos Fue Pedro José El único que yo pude Piche No Quedan dos pitchers ¿No? Piche ¿Quedan dos pitchers? Ese es difícil Sí, Raciel Sí, Raciel Al fin Alguien contesta Rolando a rojo Fue novato del año Con agricultores Con Guilfredo Sánchez En la serie nacional 1983 ¿Falta otro, no? 1984 Y después fue MVP El verdadero MVP Que no es el listado Que está ahí Eso es un problema Que voy a hacer Está en mi libro Mi más reciente libro De 20 años Escribiendo de Béjol Mis horrores literarios Que él me lo publicó Hace ya Casi 12 años En Paseo Magazine Y yo ahí Desbarato Ese listado Que inventó alguien Que un día hablaré de eso ¿No hay una industria de él? Rolando a rojo Fue el jugador más valioso En la serie nacional 1994 1995 Que se gastó Una temporada esa De lujo Similar o superior A la que se había estado El año anterior El Dujo Hernández Con Batalominos Picharon por menos Dos carreras limpias Y aparte Una pila estadística Que me dio a rojo ese año Y ganó Vía cara de nuevo Yo sé que a rojo No salen a 95 No sé a quién pusieron Hicieron a aburrir Creo Un inventoso macabro Pero falta un tercero Vaya para Miguel Y es Pichin Luis Rolando a rojo Exactamente Mi amigo El tifún Pero José Rodríguez Que fue después Dos veces más MVP Nacional y selectiva Rolando a rojo Nos aliviera Nos aliviera No fue novato No, no fue novato Y empezó Es Pichin Es Pichin Los voy a ayudar No Es de esta época No Pero La protesta sigue jugando ¿No? Del 2006 2007 2010 Más o menos Yo vine en el 2006 Sí Raciel Raciel ha contestado La pregunta Marlon Vega Que es de provincia Habana Fue novato del año En la serie 60 El otro día lo leí muchachos Fue novato del año En la Lo leí el otro día El tifón De San Juan de la Gieras Fue novato del año En la serie 60 Y El jugador más valioso En la serie Nacional 61 El López está ahí Está en la historia Y creo que se fue O se iba No sé O leí algo bien En el otro día Es más Cuando tú busiste Que se habló El Producido José Rodríguez Yo entro en internet Y leí las estadísticas De él Y ahí En verdad que sí Pero se fue o se fue Estaba en eso Estaba en eso Yo lo que sé Es que yo no he seguido Mucho más la pelota De después No yo tampoco Yo me enteré Porque Juan Ramentor Fue el que me propició Y eso me A ver Quique se cuando No Yo la seguí en el 5 Dice 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 Alberto Oye no sé pronunciar bien tu nombre Crack Crack Dice Que a mí nadie me jode Raciel compró el libro Bueno Jorge Toledo Le compró el libro Y capaz que se lo dijeron Víctor Hay otro que se fue Es Piches de Industriales Sí También Hay como dos Se han ido muchachitos ahora Jóvenes Estos de 22 años Está dura la respuesta Pero José Rodríguez Rolando Arrojo Y Marlos Vega ¿De qué pueblo es él? No, no sé Yo estoy Es de Mayabek Es que yo no sé Es de Mayabek Y Mayabek Y Mayabek Cae dentro El oriente de La Habana Exactamente Mi papá Entonces Gracias Ponce Me dice Que quieres de la tienda Y se te manda con Jorge Toledo Si quieres un pullover O quieres una gorra O quieres algo de Cuba ¿Estás pichando todavía? No, con muletas Oye, empiezo Y Bicet Y Bicet Yo nunca veo Con desnutriales Lo veo Y yo dije Nada, esto no puede ser Esto no puede ser Y Danel Castro Esto es como los suecos Los suecos en eso Me entero por ustedes Pero no vas a romper el recuo A Carlos Yane 26 y 6 Oye, todo se resolvió Gracias a Dios Y gracias a Evelyn Y a los amigos Algo más que tengan Gracias a Fernan Gracias a los amigos Una vez más Por estar aquí Y a los que están aquí Y que vamos a ir Vamos a tirarnos fotos Y vamos a compartir un momentito Si yo arranca la final Esa feta Aunque lo quieran Suscríbanse al canal Comenten Compartan Aporten temas Aporten ideas El martes El martes vamos con la Grandes Ligas A las 7 de la noche El martes hablamos de Oli García Y los cubanos más amplios Sí Siempre te van a pasar cosas En esto Buen fin de semana a todos Disfruten el verano En los que somos aquí Desde el Trópico Gracias a todos Están lequísimos los días Y nos vemos el sábado que viene Con otro tema candente Aquí a las 11 de la mañana En Silencio Sentir Cubano Caje 8 Esa huella Y 31 avenida Justo en la esquina Ahí nos vamos a ver Si Dios quiere El sábado a las 11 de la mañana Gracias a todos Un buen fin de semana a todos Los queremos Que iba a Cuba Que iba a Cuba libre Que iba a Cuba libre Chao Ahora voy a ver Como cuento aquí Así que me van a ver aquí La Cruz La Cruz La Cruz La Cruz Ya está Ok Nos vemos Chao Adiós